La Comisión Europea decidirá este miércoles la cuantía de la multa a España por no tomar medidas para reducir el déficit y, salvo sorpresa de última hora, propondrá darle dos años más, hasta 2018, para reducir el déficit por debajo del 3%, tal y como marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así lo han indicado varias fuentes europeas y diplomáticas, que señalan que los comisarios se mantienen divididos entre pedir una multa cero o simbólica, es decir, teóricamente menor al 0,2% del PIB, equivalente a unos 2.000 millones de euros. El Gobierno español en funciones da por hecho que la multa será nula o cero, como ha dicho en reiteradas ocasiones el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos. Además, el Ejecutivo Comunitario ha aplazado hasta después de verano su propuesta para congelar fondos estructurales y de inversión para España y Portugal, por incumplir el déficit, a la espera de dialogar este punto con el Parlamento Europeo. En el caso de España, Bruselas podría pedir congelar hasta el 50% de los fondos, unos 1.000 millones de euros, aunque podría recuperarlos si cumplen las medidas para rebajar el déficit, según fuentes comunitarias.